Hola de nuevo, ya estamos, ya nos vamos volviendo transparentes ya, porque aparecimos el día viernes en Curicó, el sábado en San Bernardo y ahora en Santa Laura para un lindo partido que ya tiene a un número importante de hinchas de Santiago Wanderers situándose acá en el estadio Santa Laura donde va a ser local Deporte Recoleta, un partido que tuvo mucha historia respecto del estadio porque Recoleta sabía que no iba a poder contar con el municipal de Recoleta para poder realizar este partido y pensó en llevar el encuentro a Quillota, pero con toda la situación que se vivió respecto de los incendios, la delegación presidencial de la provincia de Quillota no permitió fútbol en la zona, se cayeron partidos en Calera, en Quillota y tuvo que buscar de emergencia Deporte Recoleta otro recinto donde jugar evaluó varios estadios, consultábamos con la gente de Recoleta y nos decían, estoy llamando a todos los estadios de Chile finalmente lograron las gestiones para arrendar acá el Santa Laura y se va a jugar a partir de las 6 de la tarde entonces el partido entre Deporte Recoleta y Santiago Wanderers un Santiago Wanderers que parte siempre que esté en la B Wanderers va a partir con la chapa de candidato, se la colocamos de inmediato nomás esa chapa de equipo que tiene que pelear el ascenso por historia, por plaza, por su gente, por tradición por lo que hizo el año pasado también, que se quedó ahí muy cerca en esa dramática final frente a Deporte de Iquique donde perdió por lanzamientos penales así que a Wanderers hay que pasarle y traspasarle la responsabilidad, el plantel lo sabe, el cuerpo técnico lo sabe, Paladino ya conoce la división, ya tiene claro también que conclusiones pudo sacar del primer campeonato que dirigió acá en Chile y seguramente eso lo va a tratar de llevar a plasmar como una ventaja conociendo ya la categoría de ascenso que ha tenido algunos resultados, día viernes estuvimos en la granja, triunfo de Curicó unido 2 a 0 frente al conjunto de Unión San Felipe día sábado jugó Deporte en la Serena como visitante y dio la sorpresa de la fecha podríamos decir al ganarle a Deporte Santo Fagasta en condición de visitante por la cuenta mínima otro triunfo del visitante, le ha ido bien a los visitantes en general, le gana Ranguers de Talca a Magallanes por la cuenta mínima en San Bernardo también estuvimos en ese partido y en Curicó que albergó dos encuentros en esta fecha Barnechea rescató un punto como visitante frente a Deporte Santa Cruz pero si nos concentramos en lo que va a pasar acá hay que mencionar que Wanderers ha perdido algunos jugadores importantes Paolo Guajardo, delantero, seleccionado de divisiones menores acá en nuestro país, tiro de Lucas Cepeda que todos sabemos que se fue a Colo Colo Guajardo emigró al Augax italiano y por ahí uno podría pensar que quizás pierde algo de poder de ataque pero mejor conversemos con una voz especializada, con un hombre que tiene muchos datos de Santiago Wanderers me refiero a Joaquín Arias, él tiene su propio medio de comunicación, vamos al fil y ahí se encarga de averiguar datitos de Santiago Wanderers Joaquín, gracias por tu tiempo, también por la colaboración que nos brindas en Primera B Chile y cuéntanos un poco, cuál es la expectativa en Valparaíso respecto a otro año más en la B porque se le ha hecho larga la estadía a Wanderers en esta última pasada en el ascenso, buenas tardes Buenas tardes, sí, bueno, primero gracias también por esta entrevista o por poder colaborar con ustedes bueno, la expectativa en Wanderers siempre va a ser la misma, siempre va a ser ascender estando en la B ya estando arriba en Primera va a ser campeonato, entonces siempre hay altas expectativas en un club tú lo mencionabas, ya Francisco Paladino tuvo un primer año en la B un primer año que el año pasado no partió bien las primeras fechas, los primeros 3-4 meses ya después fue agarrando un poco más de confianza, encontró el equipo y pudo llegar hasta esa final de la Liguilla bueno, y antes también llegar a disputar ese partido contra Iquique donde había posibilidades y estuvo ascendiendo por lo menos por 20 minutos de ese partido bajas sensibles las de Paolo Guajardo y Lucas Cepeda pero también lo comentaba con gente de Wanderers hace un rato ellos también querían darle un poco más de fútbol a los jugadores jóvenes como John Valladares que tuvo un buen año el año pasado en Deportes Copiapó y quieren consolidarlo ahora en Santiago Wanderers y también a Diego Paso, un juvenil que dio bastante que hablar en la categoría de proyección el año pasado muy buenos partidos, tuvo varias convocatorias también no alcanzó a debutar el año pasado pero estuvo citado algunos partidos y quieren dar esa velocidad y esa calidad juvenil por la banda para poder también concretar quizá mejores opciones de venta también y poder reforzar de mejor manera Santiago Wanderers el próximo año ahora claro, uno podría entender lo de Lucas Cepeda una buena venta, generación de recursos para el club lo de Paolo Guajardo que si no negociaba ahora se iba a quedar libre y no le iba a dejar nada a Wanderers y podría entenderlo desde el punto de vista económico que la dirigencia los deje partir, negocie y haga algo para que le entren recursos a las arcas de Santiago Wanderers pero ¿cómo lo toma el hincha? porque una cosa es entender la finanza y otra es decir chuta, algo está pasando porque en cancha podemos perder jugadores o perdieron jugadores que son muy importantes sí, el hincha obviamente lo toma de mala manera no te lo voy a mentir en general hay un disgusto contra la sociedad arónima por la venta de estos dos jugadores y más que nada la venta de estos dos jugadores lo que reclama mucho el hincha es que no traen un jugador de categoría para reforzar estas bandas por lo que te comentaba antes que era darle un poco más de inmunutio y un poco más de juego para ayudar a ello paso ¿qué te parecen los refuerzos que llegaron a Wanderers? quizás no es un gran mercado el de Wanderers pero mantuvo una base y eso le podría permitir sacar alguna ventaja sí, se mantuvo la base que es bastante importante se reforzó algunas áreas bueno, se fue Claudio Meneses y llegó Daniel Ortiz que también tuvo un buen año el año pasado en Serena me tocó ver algunos partidos que jugó en la región el año pasado me acuerdo el partido contra San Luis que a pesar de los resultados él estuvo ahí bastante ordenado y ordenando también la línea defensiva en medio campo para mí la verdad Garrido no era una buena opción pero lo que me han informado que en los partidos amistosos y el entrenamiento se ha mostrado muy bien hoy día le toca ser titular ya que Cañete y Gatica están lesionados entonces hay un cambio también de formación y en delantera Vilches es un jugador que ya tiene experiencia en primera tuvo quizás no el mejor año el año pasado en Nublense pero si nos basamos en lo que fue en Calera y si puede replicar ese momento estaría bastante bueno ya que el año pasado Wander también tuvo falta de gol yo sé que te mueves por altas canchas en la región de Valparaíso también en la región metropolitana una mirada global de la primera vez este año ¿qué equipos ves a priori más fuerte? ¿qué equipos debiesen ser los rivales de Santiago Wander en la pelea por ese ascenso? sí, yo creo que lo que he visto hasta ahora Curicó es un candidato indiscutible al ascenso Rangers también se armó muy bien mostró buen juego también ayer ojo con Limache también tuvo harto refuerzo un equipo que no ha jugado junto pero si nos basamos en nombres también puede hacer una buena campaña San Luis también me tocó verlo y también va como candidato al título sí, mira, qué bueno que mencionaste lo de Limache porque es una incógnita es una interrogante o sea, uno sabe que hay muchos recursos ahí hay mucha plata dando vueltas trajeron algunos nombres bien potentes el arquero tiene su currículum y todos tenemos las ganas de verlo porque vamos a salir de la duda además que Víctor Rivero tiene una especie de idilio ahí con los equipos de la quinta región interior porque fue campeón con Calera y con San Luis y con Wander fue breve su paso no le fue tan bien pero ese romance lo tiene ahí en esa zona y el año pasado hizo una campaña espectacular además con... no, no estaba él de director técnico cuando descende Santiago Wander cuando descende Wander no, le tuvo solamente tres fechas ¿no? ¿el era el técnico de Calera? ah, descendió con Calera, sí descendió con Calera y después ascendió con Calera también justo no, no, yo creo que Christian se refiere a que cuando Calera sale campeón él era el director técnico de Calera cuando le ganan en lanzamientos penales a Wander ah, claro en esa dramática definición cuando no había medio cupo para la primera vez salió campeón porque estaba complicado con el descenso salió campeón llegó a una definición con San Marcos de Arica le ganó esa definición a San Marcos de Arica y después jugó con Wander y en penales los penales en Playancho, sí que le contó además a Castellón, ¿te acuerdas? sí, en el último minuto hay una que se enredaron Castellón y fue el gol de Bioti que después jugó en Wander el año siguiente sí, pero bueno hay harta historia que contar tú me decías Curicó, Ranger, te pareció interesante lo de Deportes Limache que es una incógnita a mí me gustó Magallanes ayer también creo que es un buen equipo pero obviamente hay que colocarle presión a Santiago Wanderer que tiene que ir por el ascenso sí, la presión está siempre ahora sí vemos el estadio mucha gente de Santiago Wanderer hay mucha ilusión también en el hincha Wanderino en Valparaíso sobre este ascenso también, bueno el cuerpo técnico también tiene su presión ya que la cláusula de su contrato dice que si no asciende este año se finaliza entonces también está la presión desde afuera y la presión interna ¿qué te pareció la llegada de Danilo Ortiz? por ejemplo un central que anduvo bien en la serena me imagino que está la expectativa de que pueda realizar una buena dupla con Barbosa ¿va a ser duro pasar por ahí? no, ahí ya a mí esa dupla ya me duelen los tobillos solo nombrarla pero sí la verdad un poco viudo de Meneses como hincha al menos los últimos tres meses de Meneses estuvieron espectacular y siempre he sido viudo de Velázquez creo que Velázquez tiene algo que que es importante en Wander que se pase largo buscando a los extremos que lamentablemente ni Ortiz ni Barbosa hoy día lo tienen ahora tú me decías viudo de Meneses fue bien extraña su salida porque incluso jugó lesionado la final un sacrificio extra del futbolista y al final no le renovaron el contrato sí la no renovación del contrato bueno y también en la interna pasa por por el tema de los penales y un poco de enojo desde parte alta de la dirigencia por no renovarle estaba considerado por el cuerpo técnico para este año pero ya no se puede pelear mucho con con los dirigentes ahora lo que voy es que los dirigentes también tenían todos los antecedentes de que el jugador no estaba 100% entonces se puede hacer una valoración distinta sí no hay una valoración distinta pero como digo cuando el patrón de fondo manda la parte de abajo no puede hacer mucho don Joaquín Arias le agradezco por este comentario y invitar también a la gente a visitar vamos al fil tiene mucha información anda por todos lados le encanta el fútbol y así nos conocimos en la cancha y estamos colaborando con información para tener novedades de Wanderer de los equipos de los equipos de la región de la región de Valparaíso don Mauricio Maldonado venga un segundo por acá por favor hincha del RECO que anda siempre siguiendo a Deporte Recoleta por todos lados cuénteme un poquitito cuáles son las expectativas para este año después de un 20-23 que sufrieron pero de verdad hasta el último hasta el último hasta el último segundo un gusto un gusto saludarte Pablo al camarógrafo también Sibu un RECO que ha sufrido estas dos temporadas en la B peleando por no descender este año es mejorar la campaña del año pasado yo no pido liguilla sino que ir fecha a fecha para que el RECO mejore su mala campaña en la B porque un equipo nuevo no se merece que una campaña muy mala así que relativamente estamos esperanzados por conseguir los tres puntos hoy día y pelear la fecha a fecha estos son finales y estas finales se juegan entre David y Goliat entre David y Goliat por ejemplo hoy día el partido si colocamos la historia de Santiago Wanderers y también la historia de Deporte Recoleta que está escribiendo su propio recorrido en el fútbol de la B ¿qué te pareció la renovación de contrato o la permanencia mejor dicho más allá de la renovación de Luis Landeros como entrenador? muy buena porque así los dirigentes confiaron en él le dieron un proceso más para que pudiera armar su plantel elegir los jugadores que él quisiera mejorar la campaña del año pasado porque él vino a esta emergencia que Recoleta no despegaba de los últimos puestos y salvó al equipo de no descender así que yo estoy muy agradecido del profe Landero y todo el apoyo a él y que vaya fecha a fecha esto es difícil la B es muy complicada se define por los mínimos detalles así que el profe Landero todo mi apoyo para poder cumplir las expectativas que tiene con el club llegaron muchos refuerzos al ojo te diría 14 15 puede que me esté pasando un poquitito o me esté quedando un poquitito corto que te pareció también la renovación de plantel que se hizo para este año super buena porque así Recoleta aspira a otras cosas jugadores que conocen la división otros que vienen de la segunda división profesional que quieren tan picados porque en la segunda división no consiguieron los objetivos pertinentes y así un equipo que se experimenta entre juventud y experiencia entonces Recoleta va a dar que hablar pero si no están afiatados no están concentrados no quieren el objetivo claro va a costar pero pero yo confío en que el profe Landero eligió los buenos elementos para para poder hacer una mejor campaña cada vez que voy a ver un partido de deporte Recoleta tú estás ahí en la cancha de hecho escriben el programa yo no te conocía y un día te presentaste y me dijiste yo soy tal persona y yo dije al tiro él siempre escribe en nuestro programa que mañana vamos a estar también en vivo día lunes a las 20 horas haciendo todo el resumen de la fecha de primera vez ¿cómo te convertiste en hincha de deporte Recoleta? porque es un club relativamente nuevo un club que no tiene la figuración de otras instituciones entonces cuéntanos un poquitito tu historia ¿qué te llevó a ser hincha del Reco? son varias anécdotas pero haciendo memoria hacia atrás yo me hice hincha del Reco siguiendo al profe Marzuka el profe Marzuka es mi inspiración por conseguir algo más allá de la expectativa que tenía el municipio para construir este club deportivo que es entre todos y todas porque al fin y al cabo Recoleta colaboraron todos los que vivimos nacimos contribuimos en la comuna y para que este sueño fuera realidad y que llegáramos al profesionalismo entonces el profe Marzuka es mi inspiración para seguir este club para que llegue lo más alto posible y yo le agradezco infinitamente a él porque construyó una gran familia y me emociona recordar la campaña del profe Marzuka un gran en el fútbol chileno quedó en la historia de Deportes Recoleta Fabián Marzuka que el año pasado además estuvo dirigiendo a Deportes Santa Cruz una parte del campeonato también un paso por Santiago Morning ¿cuál es el rival discúlpame la ignorancia pero cuál es el rival clásico de Deportes Recoleta que ustedes consideran con ese equipo no se puede perder en el año? no ningún rival es clásico todos son son rivales difíciles y Recoleta está para pelearla está para pelearla siempre 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 y cuando pierden o ganen yo estaré siempre con el Recoleta vale amigo Mauricio emocionado ahí no lo quería hacer llorar no era la intención de la nota pero emocionado ahí la alegría de ver jugar a su equipo te agradezco tu tiempo y te deseamos mucho éxito también en esta temporada que no sufra como el año pasado que vengan más alegría que hayan buenos resultados y que sigan construyendo un club paso a paso sabemos que vienen de bien abajo en las divisiones acá en el fútbol chileno pero se están codeando con equipos grandes y les deseamos éxito en eso nosotros ya por ahora vamos a ir a sentarnos a tomar ubicación para ver el partido y algunos comentarios ¿no? le debo algunos comentarios o vamos cerrando nomás tú me dices tú me dices ya ¿estamos ok? vale muchas gracias Pablo dale Mauricio vaya nomás vaya a disfrutar y también aquí al amigo Joaquín Arias que oiga en serio síganlo sigan su cuenta tiene buenos datos lo estoy echando un poquito al agua de que es muy buen datero ya no lo voy a contar más fuerte ya le agradecemos muchachos y después nos reencontramos después del partido ya con todas las reacciones todo lo que lo que nos deje este fútbol que nos depara historias sorprendentes como la del amigo aquí Mauricio Maldonado que se emocionó hasta las lágrimas por la historia de Fuerte Recoleta volvemos en un rato después del partido chao chao chao